Muy buenas gente, estamos hoy aquí, un nuevo vídeo y esta vez para comentar un poco en esta serie de vídeos que estoy haciendo, si merece la pena o no X videojuego, en este caso Scarlet Nexus que es el último juego que he completado y la verdad es que como me he hecho el platino también y le he metido unas 40 horitas, pues me gustaría hablar un poquito sobre él, de manera extensa y bueno, y traeros mis impresiones y mi punto de vista un momentito sonido, 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 sonido vale, y mi punto de vista sobre el juego así que bueno, espero que si estáis buscando algo, alguien que os aclare un poco el concepto del juego y cómo va, pues bueno, aquí estoy yo después de 42 horas, como bien he dicho y con el platino sacado empezamos lo primero de todo es el... vamos a hablar sobre el menú aquí pone nueva partida, nueva partida X a vosotros no os sale la nueva partida X al empezar y... porque es una mecánica que me ha gustado mucho y que ahora entraré un poquito más en detalle pero bueno, básicamente consiste en cuando te pasas el juego te deja dar una segunda vuelta con todo lo que tienes para ver el punto de vista o para vivir la misma aventura desde un punto de vista diferente en el menú de presentación tenemos a los protagonistas del juego pero antes de nada vamos a empezar ¿qué es Scarlet Nexus? o ¿qué ha conseguido Bandai Namco con Scarlet Nexus? pues bien Bandai Namco hizo en 2021 creo recordar que fue en 2021 este juego que no sé si si se considerará triple A yo creo que sí porque lo vi en su día hasta anunciado bastante y... y bueno, la verdad es que a modo de curiosidad esta IP es un anime es decir es un shonen perdón transmedia es decir me lo estoy empezando a ver y el anime es las cinemáticas del videojuego un poco mejoriladas porque ahora comentaré en más detalle pero básicamente el anime son acontecimientos del juego calcados es decir el primer episodio es exactamente igual a lo que vivimos nosotros en el videojuego entonces si algún alguno no quiere jugar al videojuego pues se podría ver el anime y hacerse una idea de cómo va la historia de los sitios a los que van los personajes nosotros los vamos a volver a visitar en el videojuego etc etc a mí me ha gustado bastante a nivel de historia y de hecho cuando empecé a hablar de este juego en twitter dije juego que vine por su jugabilidad y me quedé por su por su historia la historia no es que nos vaya a reventar la cabeza pero está resultona empatizas con los personajes que van apareciendo en pantalla la verdad es que a modo de curiosidad pues bueno tenemos a Yuito en el lado izquierdo y a Kasan en el lado derecho los dos están relacionados en la historia y podemos jugar nuestra aventura tanto con uno como con el otro que oye que tú juegas una vez y dices hasta aquí tengo suficiente de Scarlett Nesson también porque tú te vas a hacer una idea de cómo ha ido la historia el que te pases el que te tengas que pasar el juego dos veces simplemente es para vivir desde los dos puntos de vista diferentes y creo que merece la pena porque hay muchas cosas que cuando juegas con uno no sabes muy bien el por qué suceden y y la segunda vuelta aclara muchas ideas así que desde mi punto de vista si veo necesario que o útil que juguéis a los dos la verdad es que es una historia de ciencia ficción con unos toques cyberpunk como podemos ver a la izquierda aunque en el en el juego se notan un montón más y bueno luego tiene una música que a mí me ha flipado tiene unos detalles no sé por ejemplo el diseño de los enemigos me recordaba mucho Evangelion tiene ese toque ese aura que la verdad es que atrae mucho al fan del shonen promedio pero bueno aquí tenemos los menús nueva partida nueva partida ex cargar partida entonces merece la pena antes de nada vamos a entrar al menú y me gustaría deciros un par de cosas animación de colisión cerebral esto es una mecánica del juego que no voy a entrar en detalle simplemente es una especie de animación cuando ataca es como para rematar yo recomiendo que lo pongáis en corto porque vais a matar a muchísimos enemigos en este juego os lo digo ya vais a matar a muchísimos y bueno ver esta animación entera una vez o dos pues te va a molar pero saldrás cansadísimo luego a nivel de brillo teclado mando y gráficos pues yo no tocaría nada la verdad es que el juego visualmente es muy bonito es atractivo entra por el ojo pero sin más no creo que venga a revolucionar el mercado de de consola doméstica ¿no? aquí tenemos en cargar partida ya pues todas las partidas que he usado ¿no? que hay diferentes guardados y demás veis 40 entonces yo si no recuerdo si le doy a nueva partida si le doy a nueva partida con Yuito por ejemplo me deja pasarlo todo porque hay cosas del menú que me gustaría comentar más en profundidad creo que este vídeo hay que vérselo bien para ponernos en contexto Yuito empezamos en el juego vale voy a omitir perfecto un momento si vale empezamos en el juego alistándonos nuestro primer día en la FSA en la fuerza de seguridad y y bueno al principio somos reclutas tenemos ahí un par de de coleguitas ¿no? que pues bueno que nos acompañan y y al principio pues eso lo típico de que somos el novato y como de manera rápida se nota que yo soy el protagonista y y empiezan ya los acontecimientos a como sobrepasar de una manera y oye nosotros pues estamos ahí como en el en el centro ¿no? de todas esas pequeñas historias de todo el argumento gira en torno a nosotros tenemos muchísima importancia y bueno pues no sé eh lo típico de siempre ¿no? eh más cositas vamos a comentar el el menú ajuste de dificultad hay tres cinco dificultades diferentes creo que aquí es donde podríamos empezar a a comentar un poco eh la dificultad de este videojuego la dificultad de este videojuego reside en que los enemigos son tanques no lo siguiente entonces el gameplay que consiste en buscar la debilidad del enemigo con los poderes que de nuestros compañeros para explotarla al máximo eh perdón desde mi punto de vista no es que esté mal conseguida pero sí que es verdad que es muy artificial ¿por qué? porque yo la primera vez que me paso el juego me la paso pues como ya como bueno me la he pasado en difícil ¿vale? porque a mí me gusta pasarme los juegos en difícil y la segunda vuelta me jugué en difícil hasta que eh llegas a un punto en el que es ya no te cambia la historia simplemente volver a repetir lo que hay ¿vale? entonces eh para mí desde mi punto de vista eh en la en el momento en el que yo decido bajarme la dificultad para obtener el platino y para terminar la segunda vuelta del juego que me la puse muy fácil porque yo ya había visto todos los combates del juego yo ya había luchado con todos los enemigos y demás eh muy fácil me parece eso muy fácil pero una dificultad fácil y normal creo que la recomiendo muchísimo más que la difícil porque yo he jugado en difícil y muy difícil mi primera run son tanques y hay secciones en las que te one shotean y como el gameplay en ocasiones es un poco caótico que no sabes de dónde te viene el daño creo que eso está mucho mejor planteado a la normal que difícil o muy difícil pero bueno podéis probar que no os penalizan por ir cambiando y os vais ajustando fijado automático esto es el el juego activa o desactiva la selección automática la verdad es que he tenido muchísimos problemas con la cámara en este juego sobre todo con el fijado automático te van a poner te van a rodear los enemigos en el caso del gameplay y entonces esta opción hace que siempre veas ¿no? el personaje siempre vaya viendo al más cercano yo le daría que no porque se apunta como en cualquier Souls dándole al al gatillo para dentro y oye tú ya vas pues eso y creo que eso es lo poco que toco de aquí las voces como os habéis visto aquí tiene un poco como del upstep tiene muchísimos unos temas muy que está muy chulo creo que es el último que he tocado este juego la verdad es que no he tocado mucho quiere guardar los cambios y brillo lo típico mando gráficos y otros vale vamos a hacer el tutorial bueno aquí os voy a enseñar os voy a bajar el volumen vale para que me escuchéis solo a mí uy y veis rápidamente porque quiero enseñaros un poco el el menú ahí lo vamos a dejar por favor bueno aquí está el juego empieza aquí en una especie de área de simulación en el que nos explican el tutorial podemos saltar tenemos pues nuestro típico menú de habilidades tenemos habilidades que es eso conforme vayamos subiendo de nivel pues vamos desbloqueando un extenso mapa que cada uno nos aporta pues una esta diseño de enemigos lo que he dicho me recuerda un montón a Evangelion nuestro prota tiene la peculiaridad de la psicoquinesis que significa eso que realmente nosotros como tal podemos pegar con nuestra espada o con nuestro arma pero donde reside nuestro poder es que podemos coger objetos y y un poco con el poder de la fuerza vamos matando venga no tenemos ya como mana pues pues nada no tenemos mana vamos a fijar ahí está ¿veis? la verdad es que a nivel de entorno podéis mover muchísimas cosas hasta camiones tractores o sea cosas tochas las paredes que la física la verdad es que van bastante vamos a continuar estilo de combate bueno aquí te pone un poco básicamente lo que nos dice es la psicoquinesis quita un mana y que nuestros ataques básicos pues que las recuperan ¿no? entonces el gameplay consiste un poco en psicoquinesis y ataques a melee todo el rato todo el rato todo el rato bueno ahora nos va a explicar un poco el cambiar de objetivo ¿veis? el juego si estuviese fijado automático en cuanto te acercas pum al más cercano bueno vamos a tengo que hacerme el tutorial si o si y si no iré a un guardado posterior para explicaros eso de hecho creo que lo puedo hacer y lo vamos a hacer porque de aquí no quiero enseñar ni quiero spoilear voy a intentar no spoilear mucho merece la pena si no mirarse aquí voy a ponerle mirarse el shonen bien estamos en un guardado que estaba bastante avanzado voy a ponerlo aquí conforme va avanzando la trama nuestro prota principal según el que escojamos a nivel de gameplay no tiene ninguna diferencia se dividen ¿vale? están divididos ha pasado algo hay sucesos en los que oye pues un grupo se va por ahí y otro grupo pues está por aquí y están un poco enfrentados entonces esta es una mecánica del juego es que estamos en una guarida la guarida es cuando hacemos misiones pues uno vuelve aquí a la guarida y bueno y tienes está un poco más enfocado al tema social puedes hablar con tus compañeros puedes interactuar con ellos y da pie a episodios de vínculo o las misiones típicas de pues si habéis jugado a persona en la que podéis regalarle cositas a vuestros compañeros para conseguir afinidad básicamente es eso los episodios de vínculo están muy bien la mayoría de ellos otros son muy absurdos pero creo que es un poco como lo que cabe esperar ¿no? de esta mecánica de empatizar con tus compañeros creo que si no los haces sí que es verdad que cuando llegas al final del juego y no se ha empatizado con ellos ni has conocido su historia de manera más profunda pues los personajes que te rodean dirás pues tío son muy simples ¿no? ahora vamos a entrar al menú como veis aquí está esto no quiero spoilear porque aquí hay muchos personajes pero bueno aquí tenemos objetos tanto curativos como de maná como que te aumenten el ataque el equipo ¿no? pues ahí están todos el menú de habilidades que os decía que pues se va ampliando y bueno pues tenemos desde el atípico tenemos un salto doble a pues que revives antes a tus compañeros puedes ir también solo si eres un lobo solitario puedes jugarlo solo pues lo típico ¿no? aquí tenemos el Sash nuestro personaje colásico Kinesis tiene una peculiaridad y es que puede hacerse acopio de los personajes de nuestro de nuestro equipo y usar sus poderes en este caso tenemos a Sugumi Sugumi tiene una clarividencia ¿qué significa eso? hay enemigos que son invisibles y si usamos el poder de Sugumi como vemos en pantalla mira bueno a ver si sale aquí pum usamos el poder de Sugumi pues nosotros lo podemos ver es como que coges prestado el poder de esa persona entonces con los episodios de vínculo que he ido comentando ese poder se ve incrementado pues aquí por ejemplo si lo hacemos perfecto antes de que nos ataque hacemos en la clarividencia a ver si sale pum pum pues hacemos un parry eso no es un parry simplemente finta perfecta y conforme tal pues va va mejorando ¿veis que aquí te pone nivel 6? pues el nivel 6 digamos que es el máximo de afinidad con ese personaje pues tenemos 9 personajes contándonos a nosotros y entonces pues perdón sin contarnos a nosotros seríamos 10 entonces cada uno pues tiene su su peculiaridad tiene su esa por ejemplo aquí veis como que la otra personaje Kasane pues tiene nuestro mismo poder en este caso la chiquilla esta Hanabi pues tiene piroquinesis ¿qué es piroquinesis? pues bueno que es fuego clarividencia escleroquinesis que este es un poco más al tanqueo teletransportarnos invisibilidad duplicar nuestras habilidades se duplican hipervelocidad y electroquinesis pues si piro es fuego electro es electricidad aquí tenemos misiones que aquí te explican toda la historia toda 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 aunque el juego no para de repetírtela creo que eso es un problema de pero por el simple hecho de del juego que es ¿no? es un shonen entonces en los shonen pues también te dicen por ejemplo oye ahí viene un meteorito por decir ¿no? pues tú vas a identificar el meteorito vas a investigar por qué cae y luego cuando tengas una conversación te van a estar todo el rato recordando entonces esta es la razón por la que cae el meteorito está todo muy mascadito para que no te pierdas la historia está muy resumidita y aunque hay muy pocas cinemáticas hay una especie de sistema de diálogo en viñetas que está muy bien pero yo habiendo visto un par de episodios el primer episodio de anime podrían haber reutilizado un poco ¿no? todas esas cinemáticas porque sí que es verdad que aunque tengan voz las viñetas no vas a dejar de leer y en muy pocas ocasiones que suelen ser puntos importantes pues son cinemáticas y aquí están pues los episodios de vínculo ¿no? que es lo que os decía antes hay diferentes episodios unos más sencillos unos más extensos y bueno aquí tenemos el sistema social que es como una especie de móvil te van a ir hablando y tú vas a tener que ir respondiendo y entonces vas a dar pie a que se vayan actualizando algunas misiones o te van informando de lo que sea entonces tiene mucha retroalimentación con el usuario es decir si tú haces una misión secundaria a lo mejor te describe aquí el personaje que te ha acompañado oye lo has hecho muy bien no sé qué sabes como intentar emular eso de de juego de aventuras aquí tenemos un poco información de cada personaje que está muy bien los enemigos aquí están todos los enemigos que hay en el juego lista de deseos esto creo que tiene más sentido que lo hablemos en el vídeo que voy a hacer aparte para hacer el platino desafíos pues esto te da experiencia te dan recompensa por cumplir por ejemplo destruye 1500 unidades en este safe no lo había hecho cuando lo haga pues tengo un objeto aquí están los tutoriales que te los explican con vídeo y te lo explican leídos también o sea acabaréis acabaréis jugando vaya acabaréis salir de jugar y bueno el típico menú de equipo de pues típica espadita aquí también podéis cambiaros afecta al ataque luego tenemos aquí un par de accesorios pues el típico mejora el poder mejora la experiencia y mejora el bingo eso sí a resumidas cuentas creo que eso ya es un poco todo lo que nos puede ofrecer vamos a ir aquí a la primera ciudad porque el juego son zonas muy cerradas en donde pasa toda la acción creo que esto es lo peor que tiene el juego en el sentido su mundo ¿veis? con el móvil os van hablando de vez en cuando ¿veis? yo no puedo interactuar con esta persona de hecho bueno pues pasa de mí esto es un objeto entonces aquí dices coño parece que el mapa pues está muy vivo pasan de ti o sea cada uno está en su vida cada uno está en su mundo vivimos en una ciudad hiperconectada hipercontrolada ¿no? por por los medios de comunicación ¿veis? esa torre ¿veis las cámaras cómo son? o sea y básicamente consiste en estamos en un mundo en el que el 90 y pico por ciento de la población posee los poderes que yo poseo tiene poderes ¿vale? de algún estilo psicoquinesis piroquinesis pues tiene infinidad de poderes el que la población la parte de la población que no tiene poderes se le llama vacuos y están un poco como apartados mira no hicieron los reflejos ¿eh? porque yo lo estoy jugando al máximo y bueno y nosotros pues Yuito en este caso va a ver un poco la historia desde el punto de vista de su padre y su hermano ya están metidos en la organización en la FSA mientras que Kasane pues tiene una historia un poco diferente cada uno tiene su personalidad contrasta mucho porque pues Yuito tiene una forma de actuar un poco más social un poco más empática mientras que Kasane pues tiene sus objetivos muy marcado y su actitud pues oye es un poco más fría ¿no? entonces ahí están los dos contrastes aunque los dos evolucionan a lo largo del tiempo la ciudad es bonita o sea me refiero hay mil cosas aquí en pantalla y la verdad es que bonita visualmente es la ciudad de Kikoshiba creo que se llamaba y pero lo malo pues esto que a estos te pueden hablar pero nunca te van a decir nada relevante y alguna vez pues si hay misiones por aquí secundarias pero poco más el mundo se siente muy vacío muy poco aprovechado puedes tepearte desde cualquier posición ¿ves? este típico este es el típico NPC que te da misiones entonces a nivel de mundo sí que es verdad que aunque atractivo visualmente es muy sencillo y tampoco se han se han esto complicado la la vida y y entonces la pregunta de merece la pena jugar Scarlet Nexus mira yo he venido yo me pillé el juego en unas ofertas de Steam por 4,99 y lo pillé después de pasarme el Code Bank vídeo que por cierto también tenéis en el canal a mí me vendieron muy bien este juego a nivel de gameplay y sí que es verdad que al principio tú vas por el gameplay y jugablemente es una delicia sobre todo como he dicho en normal ¿qué pasa? que te vas a cansar tanto de matar que creo que luego la historia sí que es verdad que te consigue enganchar pero yo entiendo que haya gente que diga dos veces no me quiero pasar el juego por lo que sea a lo mejor no le parece nada atractiva la historia entonces pues creo que está muy bien enfocada el que haya un Shonen porque si tú te ves el Shonen que es una temporada y hasta que es lo que dura el juego pues la verdad es que se te queda un sabor de boca que dices oye pues principio final me veo esta serie y a otra cosa el juego principio y final me lo juego y a otra cosa pero si te hace click en la cabeza como a mí pues yo creo que si es verdad que vas a querer hacerte la segunda parte si vas a querer ver un poco la historia desde los dos puntos de vista diferentes y yo creo que vas a sacar un buen sabor de boca porque hay personajes muy chulos hay situaciones muy pintorescas jugablemente pues me parece muy correcto y creo que que es un juego que merece la pena aunque sea probar y a nivel de al precio que se encuentra últimamente pues la verdad es que creo que es un juego que lo que podéis meter pues eso 30-40 horas como le he metido yo el platino han sido 42 horas pero el juego podrían haber sido pues la primera run sí que es verdad que es un poco más larga pero la segunda es la mitad y yo creo que en 25-30 25 horas tenéis el juego pasado con las dos historias entonces merece la pena para mí sí para mí sí merece la pena probarlo si no os ha llamado un poco la premisa tenéis la serie en Crunchyroll que se llama Scarlet Nexus como el juego y bueno y poco más espero que si alguien ve el vídeo y se anima a probarlo pues ojalá le guste tanto como me ha gustado a mí para mí ha sido un juego de 8 7 y medio 8 y luego ya está pues nos veremos en el vídeo de obtener el platino de una manera más rápida de la que lo obtuve yo así que nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.